Entrenate en el simulador de inversiones y ganá. Es muy fácil. Te registrás gratis. Te damos 100.000 pesos virtuales. Los invertís comprando y vendiendo acciones y bonos en el simulador. Lográs el mejor rendimiento entre todos los inversores y ganás. Ahora sí, lo más importante. ¿Qué podés ganar con solo jugar? Irte a Nueva York, con quien vos quedas, por una semana, el avión, el hotel. ¿Sabés qué? Solo dejamos en tus manos elegir si es pasillo o ventanilla. ¡Pará! Eso no es todo. También podés ganar 20.000 pesos para invertir de manera real en acciones y bonos. ¡Ay, me olvidaba! También un Smart TV y más premios semanales. Estamos buscando al inversor del año y queremos que seas vos. Más de 150.000 pesos en premios te esperan. Registrate.